Os bautizos, pero veo en medio de vosotros a uno que no conocéis. Es el que debe venir después de mí. Es mayor que yo. Y yo, yo no soy digno de desatar de las ligaduras de su calzado. También acudió Jesucristo desde Nazaret. Para hacerlo a un picado en el cordón. ¡Suscríbete! 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 ¿Tú eres el Mesías? Sí, yo soy Jesús. Juan, haz que las aguas del bautismo caigan sobre mi cabeza. ¿Es verdad que eres de los cristianos de sus hijos? Dime, ¿porventura tiene necesidad el que está sanado de un médico? ¿El que está limpio necesitará de limpiarse? Yo le voy a ser bautizado por ti, y tú vienes hacia mí, y así los dos cumplimos la justicia. Dios, bautito, en nombre de nuestro Señor y del Espíritu Santo, al momento que salió del agua el Salvador, abriéndose los cielos, bajo el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oyó una voz que decía, Este es mi Hijo muy amado en quien he puesto toda tu complacencia. Jesús tenía entonces treinta años, y se le pronunciaba como el Hijo de José. ¡Que alegre! ¡Ey! ¡Gol! ¡ Canada! Gracias por ver el video.